Con Antica Seda Mi timpan, que de este niño a mí me acompaña Mi timpan, que sigue mi paso al andar Es una mezcla de sentimientos que hoy me motiva El dedicarme una lecla y hoy quererle cantar Yo no lo llego, yo considero a mi compañero Mi confidente, el que no me deja confesar El que en la luz o en la oscuridad nunca me falla El que yo cargo con mucho orgullo en mi caminar Porque en las buenas y no tan buenas nunca me olvidas La canción le dedico yo a mi amigo el timpan Yo no lo niego, yo considero a mi compañero Mi confidente, el que no me deja confesar El que en la luz o en la oscuridad nunca me falla El que yo cargo con mucho orgullo en mi caminar A la luz o en la oscuridad El que en la oscuridad no me haga nada El que en la oscuridad nunca me falla Que en la oscuridad no me falla No me falla Ya llegó Les presento mi timbal Soy sonero, pero también soy bailero Y por eso me hablo con propiedad Ya llegó, les presento mi timbal Pero como vino Andy Caseda A él mejor le queda Este solo de timbal Andy, patenea A la agua para los gallos A ver Ven, ven, ven Gente que te pareció la baila Mira sonido real Para bailar, se formó la rumba Es conche timbal Con casparayabanito Yo no me complico A la hora de gozar Para bailar, se formó la rumba Es conche timbal Así dice Andy Caseda Para bailar, se formó la rumba Es conche timbal Damas y caballeros Me ha dicho el timbalero Esto llegó a su final Sigue Andy, sigue Sigue Andy, sigue Ah bueno Y se acabó Yo no lo niego Yo considero mi compañero Mi confidente El que no me deja propensar El que tanto en la oscuridad Nunca me falla Que yo cargo con mucho orgullo En mi caminar A la rumba, runderito Que prepara en su cuadrito Que ya vamos a empezar Ya llegó Les presento mi timbal Soy sonero Pero también soy bailero Y por eso Te hablo con propiedad Ya llegó Les presento mi timbal Pero como vino Andy Caseda A él mejor le queda Desde el solo de timbal A él mejor le queda La rumba La rumba La rumba